Entonces, en este vídeo, te mostraré cómo podemos agregar un número de teléfono en blizzarbatle.net. Es bastante fácil y simple, así que déjame mostrarte cómo. En primer lugar, lo que debe hacer aquí, debe ir a blizzard.com e iniciar sesión en su cuenta en la esquina superior derecha. Aquí habrá un botón de inicio de sesión que básicamente necesita para poner su correo electrónico y una contraseña. Y una vez que haga eso, debe pasar el mouse sobre el nombre de su cuenta aquí. Y luego debe ir a la configuración de la cuenta. Y una vez que haga eso, en el lado izquierdo debería haber un menú desplegable. Y aquí tienes que ir a la seguridad. Y luego necesita, no seguridad, debe ir a privacidad y detalles de la cuenta. Y luego debe desplazarse hacia abajo hasta que vea el número de teléfono y aquí aparecerá el botón agregar. Número de teléfono y luego simplemente ingrese su número de teléfono y luego obtendrá un código de verificación en su teléfono y que debes poner aquí cuando presiones Continuar y te conectarás. Número de teléfono con cuenta de blizzarbatle.net. Correcto, eso es más o menos lo que quería mostrarte y si te ayudo, presiona el botón Me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate a Dios.